La Rampla de Barcelona Me encuentre una chiquita Pero la llevo ya a mi casa Ampe sin pequeña rampla De la Rampla de Barcelona Me encuentre una chiquita Y la llevo ya a mi casa Yo te quiero a ti y a ti Ven, ven, ven Yo te quiero a ti y a ti Ven, ven, ven Yo te quiero a ti y a ti Solamente a ti y a ti Saber bien que yo te quiero mujer Tú eres pa' mi Yo te quiero a ti y a ti Ven, ven, ven Yo te quiero a ti y a ti Ven, ven, ven Yo te quiero a ti y a ti Solamente a ti y a ti Saber bien que yo te quiero mujer Tú eres pa' mi Y a ti y a ti y a ti Yo la miré allá a su cara Ella pa' mí, a mí me gusta Ampe sin par de la Rampla De la Rampla de Barcelona De la Rampla de Barcelona Me encuentre una chiquita Y yo la llevo ya a mi casa Yo te quiero a ti y a ti Yo te quiero a ti y a ti Ven, ven, ven Yo te quiero a ti y a ti Ven, ven, ven Yo te quiero a ti y a ti Solamente a ti y a ti Saber bien que yo te quiero mujer Tú eres pa' mi Yo te quiero a ti y a ti Ven, ven, ven Yo te quiero a ti y a ti Ven, ven, ven Yo te quiero a ti, a ti, solamente a ti, a ti Sabes bien que yo te quiero, ven, tú eres pa' mí Yo te quiero a ti, a ti, ven, ven, ven Yo te quiero a ti, a ti, ven, ven, ven Yo te quiero a ti, a ti, solamente a ti, a ti Sabes bien que yo te quiero, ven, tú eres pa' mí Tú eres pa' mí